Te doy a mi hermosa hija como esposa, junto con la mitad del reino. ¿La mitad del reino? ¿Qué dijiste? Aún debe pasar las pruebas. Que beba una bodega llena de vino y coma una montaña de pan, y encuentre un barco que navegue en tierra y agua. Suficiente. Pero... Nunca te importó nuestro bienestar. Solo buscabas el poder. Pero ya no te escucharé más. Amado pueblo, permitan que entre la luz. Las nubes oscuras finalmente desaparecieron. Y un brindis por la feliz pareja. ¡Hurra! 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 A continuación, RTBC Noticias. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTBC Noticias, emisión central. Esa persona que se encontraba encima mío me empezó a tocar por todo mi cuerpo, empezó a golpearme, empezó a besar. Brutal caso de abuso sexual contra una patrullera de la policía ocurrió en Cali en medio de los desmanes. La Defensoría del Pueblo denuncia 23 casos de violencia sexual en medio de la protesta social. Durante el cuarto cara a cara entre el Gobierno Nacional y el Comité de Paro, las mesas técnicas avanzan en la construcción de un documento con posibles puntos de acuerdo entre las dos partes y que destrabaría la instalación de la mesa de negociación. En minutos, detalles de la jornada. Crece la crisis en Buenaventura. Navieras del Mundo anunciaron que no navegan al puerto porque no hay condiciones. Consejo Gremial pide veeduría a la comunidad internacional para superar los bloqueos en las vías y los graves estragos al sector productivo. El portal de las Américas se ha convertido en un sitio emblemático para los jóvenes manifestantes en Bogotá. El gobierno distrital instaló un puesto de mando abierto y público para que la ciudadanía arregle sus diferencias con las autoridades y se establezca un diálogo. Información en minutos. Tutela revivió las curules de paz. Corte ordena a la Cámara reactivarlas a partir de 2022 y deben ser solo para víctimas. Nueva versión en torno a la muerte de Santrich. Vinculan a hombres de alias Gentil Duarte con los hechos. La OMS advierte por el subregistro de muertes por COVID en el planeta. Dice que pueden ser el triple de las que se contabilizan. Al final de nuestra emisión, oportunidades. Hoy, cursos gratis en la Universidad Javeriana. Crónica de una copa perdida. Tendremos las reacciones a la decisión de la Comebol de no realizar el certamen en nuestro país. Esto y mucho más, más adelante en la información deportiva, los esperamos. Y en cultura vamos a estar hablando de Richard Wagner, uno de los compositores de ópera más importante que estaría celebrando su cumpleaños mañana. Y en cantar con la boca llena, como todos los viernes, vamos a estar hablando de Arroz con Coco y la canción que compuso Lucho Bermúdez. Iniciamos la emisión central de RTBC Noticias con el doloroso testimonio de la patrullera de la policía que fue víctima de abuso sexual en medio de un episodio de desmanes en Cali. Varios criminales atacaron el CAI, donde se encontraba de servicio, y allí ocurrió la agresión. Se rogaba por mi vida. Me sostuve del marco de la puerta, pero fue inútil, eran muchos. Esta uniformada relata la angustia que vivió ese 29 de abril cuando varios hombres atentaron contra su integridad. Uno de ellos se me sube encima, me despoja mi guerrera de mi uniforme. Esa persona que se encontraba encima mío me empezó a tocar por todo mi cuerpo, empezó a golpearme, empezó a besar, a tocar mis partes íntimas. Su turno inició a las 2 de la mañana. Ella había sido asignada para brindar seguridad en el sector de Puerto Rellena, en Cali, y sobre las 10 de la mañana la jornada de protestas se tornó agresiva. Empezaron a quemar llantas, a quemar vallas, a todo lo que se encontraba en su paso. La multitud estaba enfurecida. Debido a estos actos de violencia, ella junto a sus compañeros deciden ingresar al CAI. Empezaron a decirse entre ellos, mira, hay una mujer, sáquenla. La verdad, mis compañeros no dejaban. Cuando vi que golpearon a uno de ellos, que me estaba protegiendo, y me sacaron. Ante este hecho, las autoridades ya adelantan la investigación, mientras que la Subdirección de Sanidad de la Policía Nacional asumió el acompañamiento psicológico y jurídico de la patrullera. La Defensoría del Pueblo y ONG que se dedican a recopilar casos de abuso sexual hablan de al menos 23 mujeres víctimas en medio de las jornadas de manifestaciones. Son 23 hechos de violencia sexual durante la protesta social, según la Defensoría. Hay sucesos como la joven de Popayán, que denunció un presunto caso a manos de agentes de ESMAD, o el de la patrullera atacada sexualmente en medio de desmanes. Además de la Defensoría, ONGs como Temblores también investigan y recopilan casos. Básicamente en violencia sexual hemos registrado hechos de desnudamientos forzados, tocamientos y violación a las víctimas. Temblores ONG dio a conocer que en el marco del paro nacional su plataforma Grita registró 27 casos de violencia sexual y de género. El 74% de las víctimas de estos hechos son mujeres. Los hechos han ocurrido y se repite un patrón de que los hechos ocurran en lugares cerrados propiedad de la Fuerza Pública. La Defensoría llamó la atención sobre el temor que las personas han manifestado de denunciar e insta a la Fuerza Pública a tomar todas las acciones para prevenir este tipo de actos. Nueva jornada de diálogo entre el gobierno y el Comité del Paro. Al parecer las partes están cerca de iniciar formalmente la negociación. Vamos con Carlos Reyes allí en la sede de Compensar. Carlos, buenas noches. ¿Qué ha pasado? Mateo, televidentes, buenas noches. Aunque durante toda la tarde se han registrado avances muy importantes en una comisión instalada desde el día de ayer y que se encuentra elaborando un documento que destrabaría la instalación de la mesa de negociación formal entre el gobierno y el Comité del Paro, pues hay un punto que podría ser el punto de quiebre y es que el gobierno le pide al Comité del Paro, a los convocantes a las manifestaciones que se comprometan a condenar y que ayuden a levantar los bloqueos que se registran en varias ciudades del país. Aunque al inicio de esta jornada, el día de hoy que inició sobre las 10 de la mañana, se registró optimismo por parte de los integrantes de estos acercamientos, el Comité de Paro reiteró en el llamado a las nuevas movilizaciones que se registrarán la próxima semana. Aunque la cuarta jornada de acercamientos inició con positivismo, el Comité de Paro reiteró su llamado. El 26 saldremos a las calles a continuar repotenciando el paro nacional y el 28 al cumplirse el primer mes del inicio del paro. Los bloqueos también continúan. Las vías, todas estas circunstancias son hechos que están amparados en la jurisprudencia. Los garantes destacan los avances. Cada día sentimos que se va poco a poco avanzando, esperamos que hoy continuemos en esa línea. Tenemos mucha confianza de que lo vamos a lograr. Durante el avance del diálogo, el alto comisionado para la paz rechazó estigmatización por parte de algunos sectores contra los promotores de la manifestación. Carlos, esta jornada empezó en horas de la mañana. Bueno, ¿cuáles son las estimaciones? ¿Hasta qué hora puede durar? Mateo, la hora es indefinida porque, como le menciono, hay un punto de quiebre, era el que les mencionaba, y es que para el gobierno es fundamental que el Comité de Paro se comprometa con condenar estos bloqueos que afectan el paso de insumos, de alimentos, de medicamentos y más en esta época de pandemia. Este es como el punto inamovible del gobierno nacional para que se instale formalmente la mesa de negociación. Esa es la noticia que estamos esperando desde hace muchas horas los medios de comunicación aquí en Compensar. Gracias, Carlos. Y por otro lado, no para la crisis en Buenaventura. Hoy se conoció el preocupante panorama en las tres terminales marítimas de la ciudad. Navieras del mundo anunciaron que no navegarán hacia ese puerto porque ya no hay cupo. Algunas empresas navieras como Transborder y CH Robinson ya suspendieron embarques hacia Buenaventura hasta Nuevo Aviso. Las cargas que ya están en camino desde Asia seguirán su previsión de llegada a ISARPE, anuncian las empresas. Las pocas que llevan mercancías tienen precios exorbitantes. Estamos hablando entre 500 a 600 por contenedor, pero te dan el booking o te dan el espacio de acá más o menos hasta la primera semana de junio. No, primera, segunda semana de junio, mientras que las demás navieras tienes que esperarte hasta julio porque no hay espacio. Según el Gremio de Comercio Exterior, los exportadores están desabastecidos. Pues el horizonte no va más allá de una semana. Es decir, buena parte de las empresas me dicen, mire, yo este fin de semana me quedo sin materia prima. Hay otras que me dicen a mitad de la semana entrante estoy agotando las materias primas que tengo aquí. Según datos de la Cámara de Comercio Buenaventura, en el puerto se encuentran represadas alrededor de 540 mil toneladas de mercancías. La ola de violencia desatada esta semana en Buenaventura es atribuida a la banda criminal La Local. Al parecer, en el grupo criminal hay fracturas internas y sangrientas disputas. Les dicen La Local y según las autoridades son responsables de narcotráfico, extorsión y tráfico de armas. Estarían divididos entre los Xotas y los Espartanos y han trazado las llamadas fronteras invisibles. Si un joven pasa a un barrio, se supone que es de ese barrio de donde viene. Es de la de los Xotas, entonces los espartanos lo asesinan y viceversa. Por lo tanto, hay unas líneas rojas peligrosas dentro de la ciudad. La Fiscalía ha capturado 130 integrantes de la banda La Local, 42 solo en enero de este año. El problema, sin embargo, se renueva. Donde cogen un cabecilla y ya tienen otro y se van subdividiendo y también van ocupando territorio. Solo en diciembre de 2020, las confrontaciones internas entre estos dos grupos dejaron al menos nueve homicidios. Porque los métodos de asesinar son muy terribles. El descuartizamiento continúa, continúan las desapariciones. La comunidad le da miedo denunciar, pero es la falta de confianza en las autoridades. Delinquen en las zonas periféricas donde hay entrada del mar que facilita la economía ilegal. El Consejo Gremial envió una carta dirigida a la comunidad internacional y otras organizaciones en la que pide veeduría para superar la crisis de los bloqueos en las vías y las afectaciones al sector productivo. Para los 29 gremios más importantes del sector empresarial, el paro frenó la reactivación económica y generó millonarias pérdidas al sector privado. Por eso, los empresarios les pidieron a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras entidades, mayor vigilancia sobre la situación. Para que haga presencia en el país y constate el grave daño que están haciendo los bloqueos a la actividad económica del país. El llamado es a levantar los bloqueos y, de no haber voluntad, apoyan la intervención de la Fuerza Pública. Como representantes del sector empresarial, confiamos en la capacidad que tiene el Estado para que dentro del marco de la Constitución y la ley, se cumpla con el mandato de restablecer el orden público. Lo que estaba ocurriendo que deteriora gravemente la propia capacidad para poder seguir generando empleo y bienestar. En la carta también se pide colaboración y apoyo con los actuales diálogos entre el gobierno y el Comité del Paro Nacional. Ocho o trece minutos, revisamos a esta hora el panorama en la Avenida de las Américas en Bogotá. Este lugar ha sido escenario de grandes concentraciones en los últimos días. ¿Qué ocurre a esta hora? Diana Gómez, muéstrenos, por favor. Buenas noches. Buenas noches, Mateo. Como usted lo dice, este lugar ha sido emblemático para los jóvenes. Hoy se reúnen cerca de dos mil en este punto de la capital. Vamos a mostrar inmediatamente cómo está el panorama a esta hora. A mi respaldo están más de los jóvenes que siguen y siguen cantando arengas. Han estado en una jornada muy interesante con el gobierno en el PMU que instalaron abierto, público, con transmisión en vivo desde las redes sociales de la alcaldía. Y allí los diálogos que se están haciendo con los jóvenes son las manifestaciones que han venido pidiendo desde aquí, desde la localidad de Kennedy. En un resumen que hicimos en el siguiente informe, mostramos cómo se ha convertido Portal Américas en ese emblema de los jóvenes en Bogotá. En el sur de Bogotá se encuentra uno de los portales más importantes del sistema transmilenio, el Portal Américas. Hace 23 días transportaba a cerca de 53 mil 600 pasajeros. Ahora opera con intermitencia la mayor parte del tiempo, porque se ha convertido en sitio emblemático para los jóvenes en el marco del paro nacional. Es un espacio de profunda resistencia. Es un espacio de paz donde se puede, digamos, la gente expresar libremente, pacíficamente. Manifestantes lo declararon zona humanitaria. A lo largo del día, la jornada se vive de manera pacífica, alrededor del fuego, cánticos y expresiones culturales. Sin embargo, en la noche se convierte en un sitio de tensiones y choques con la policía, razón por la cual el distrito anunció ayer la creación de un puesto de mando unificado, con una particularidad, ser abierto totalmente a la ciudadanía. Lo único que busca es institucionalidad, presencia institucional. Aquí este puesto no busca desplazar a nadie, reemplazar a nadie. La comunidad está aquí, la institucionalidad está aquí. Y esa es la forma como esperamos volver a reconstruir la confianza que estamos, claro, está rota. El secretario de Gobierno llegó en la noche de ayer para estar al frente de este PMU. Al inicio no fue fácil el diálogo con los jóvenes. Hubo momentos críticos. Es una situación difícil, hay mucha alteración, hay mucha tensión, hay muchas personas que seguramente no tienen nada que ver con la protesta pacífica que se desarrolla acá. Los ánimos se calmaron y al final de la noche esta fue la escena predominante en el puesto de mando unificado. Yo estoy aquí para dar la cara. La policía también ha enviado un mensaje a los jóvenes que allí se manifiestan. La invitación es a que hagamos parte de esa gran estrategia que se ha diseñado y que entre todos logremos ese reencuentro nuevamente en nuestra ciudad. El diálogo y la empatía será en definitiva la base para que se calmen las tensiones y dificultades presentadas entre autoridades y manifestantes en el portal de las Américas. Con manifestaciones culturales, artísticas, así luce esta noche el portal Américas. También con unas decenas de motociclistas que realizan también un recorrido por estas áreas del portal Américas. Las imágenes muy bonitas, muy pacíficas, que esperamos que continúen con este puesto de mando unificado que ha instalado la alcaldía de Bogotá. Diana Gómez, RTBC Noticias Conectados, 24-7. Gracias, Diana. Y en otra información, la Fundación para la Libertad de Prensa rechazó las agresiones contra los periodistas que se han denunciado en medio de las marchas en varias ciudades del país. ¡Prensa! 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 Estos videos publicados por la FLIP a través de su cuenta en Twitter muestran algunas de las 150 agresiones contra la prensa en medio del paro nacional. Las más comunes han sido las agresiones físicas, amenazas, también ha habido casos de detenciones ilegales, por mencionar las más graves, y también ha habido daño y les han robado el material. La última agresión fue ayer en Medellín, al periodista Cristian Guzmán, quien resultó herido, según la FLIP, por el ESMAD. Muchas veces ha estado dirigido hacia los periodistas que están, hacia los reporteros que están identificados plenamente como prensa, y que además también ha habido o hay una animadversión por parte de algunos integrantes de la fuerza pública hacia los periodistas. Ante estos hechos, hacen un llamado a las autoridades para que asuman las investigaciones al respecto, y a todos los actores de la situación a que se respete el ejercicio de la prensa libre. Y un nuevo ataque a manifestantes sucedió en Tuluá, Valle del Cauca. En medio del fuego cruzado, dos jóvenes murieron. Según las primeras versiones, los jóvenes se encontraban en el Puente de las Mariposas participando en una protesta. Durante los enfrentamientos, los ciudadanos retuvieron a una persona que, según ellos, habría disparado contra la manifestación. Las autoridades investigan. El Tribunal Superior de Bogotá abrió un incidente de desacato por el presunto incumplimiento a un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó proteger la protesta social y suspender las escopetas Calibre 12 por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios. La decisión vincula a los ministerios de Defensa y del Interior, así como la Policía Nacional, la Alcaldía de Bogotá, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. Continúan los bloqueos en La Guajira, Nariño y Sucre. En Huila, como consecuencia del desabastecimiento, los panaderos no tienen cómo hornear sus productos. Comenzamos este recorrido por las regiones con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. La noticia en La Guajira es que se completaron 17 días del bloqueo en la línea férrea por parte de 226 extrabajadores de Cerrajón, quienes aseguran que fueron despedidos sin justa causa. Por tercera vez, fue bloqueada la vía que comunican los municipios de Oveja, Chalán y Colosó en el departamento de Sucre. En esta ocasión, fueron los campesinos los que de manera pacífica se tomaron el punto denominado La Pruseta para reclamar la terminación de esta importante carretera. Serían cerca de 100 mil personas las que se están viendo damnificadas porque no pueden sacar sus productos para ser comercializados en diferentes puntos de los Montes de María y la región Caribe colombiana. La noticia en Neiva es el temor al desabastecimiento de productos básicos. Por ejemplo, el pan, de cuya elaboración depende el empleo de muchas familias, podría comenzar a escasear. Por los bloqueos, materias primas como azúcar, harina y mantequilla se consiguen con dificultad o a precios muy elevados. Existe un desabastecimiento total en el departamento de Nariño de gas propano. 1,100 toneladas se encuentran represadas en el Valle del Cauca. El sur y la costa pacífica han sido los más afectados. RTBC Noticias, Conectados 24-7. A pesar de los graves casos de muerte, violencia en medio de las protestas, en algunos momentos la convivencia y la unión ha logrado abrirse paso. Recopilamos algunos de esos momentos en los que ha predominado la unión sobre la adversidad. Indígenas y policías se enfrentaron en el Cauca en un reñido partido de fútbol. Ocurrió en Santander de Quilichao, justo en la vía panamericana. La policía perdió 3-1, pero ganó por goleada la convivencia y la protesta pacífica. Pero no solo en el Cauca. Los barranquilleros también se la jugaron por la paz y en medio de una tensa manifestación en el barrio Siape, manifestantes y policías se echaron un partidito para distensionar el ambiente y ganó la armonía. Los enfrentamientos también son artísticos. Un patrullero de 26 años en Medellín elogió el buen comportamiento de los manifestantes en tiempo de rap. Y mientras cantaba, le salió con tendor a su melodía. Música de carretera, fútbol de barrio y esquina y sobre todo la prueba de que es posible unirnos en la diferencia. En otras noticias, hay una nueva versión en torno a la muerte del cabecilla de las disidencias alias Jesús Santrich. Según la versión de un organismo no gubernamental venezolano, fue atacado por hombres de alias Gentil Duarte. Aunque todavía no hay confirmación oficial de la muerte de alias Jesús Santrich, la ONG venezolana Fundarredes dio detalles sobre el presunto abatimiento del cabecilla de las disidencias de las FARC en el estado de Zulia, en medio de una emboscada por parte de otro grupo disidente. Tenían una confrontación con el bloque de Gentil Duarte de manera específica por el equipo o el bloque de John Mechas del Frente 33. Catorce hombres acompañaban a Santrich, quien tenía previsto reunirse con Iván Márquez y militantes del ELN en esta región fronteriza con Colombia. Durante los dos últimos años, Santrich estuvo tratando de instalar acá el campamento más importante de esta guerrilla en esa zona del país. Javier Tarazona, director de Fundarredes, asegura que hay complicidad de parte del oficialismo venezolano en medio de esta ocupación guerrillera en la frontera con Colombia. El Estado y las instituciones del régimen de Maduro siempre han negado la presencia de la FARC y del Ejército de Liberación Nacional. Además, Tarazona le reveló a RTBC Noticias que a los ocho militares secuestrados por las disidencias el pasado 23 de abril, hecho que confirmó el gobierno de Maduro, hoy se sumaron otros soldados, agravando aún más la situación en la frontera colombo-venezolana. Fue capturado en España el exgobernador de Cundinamarca, Pablo Ardila Sierra. La justicia de ese país lo acusa de los delitos de trata de personas y blanqueo de capitales, entre otros. Hombres del Cuerpo Nacional de la Policía de España fueron los encargados del operativo en la ciudad de Barcelona. Allí el exsenador y exgobernador de Cundinamarca, Pablo Ardila, fue detenido. Por los delitos de abuso sexual, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, medio ambiente y seguridad vial. En 2007, cuando Pablo Ardila ejerció como gobernador, fue acusado por la Fiscalía de enriquecimiento ilícito y prevaricato. En ese mismo año fue enviado a la prisión. Sin embargo, cinco años después fue absuelto, por lo que el Tribunal de Cundinamarca le ordenó a la Fiscalía y a la rama judicial pagar cerca de 250 millones de pesos de indemnización. Al parecer, sus deudas ahora son con la justicia española. Las autoridades españolas, a través de Interpol y directamente con la Dirección de Investigación Criminal, la DIJIN de la Policía de Colombia, están pidiendo colaboración de varias informaciones que están siendo procesadas y con las autoridades competentes colombianas. Ardila Sierra sería enviado al Centro Penitenciario de Cataluña en la provincia de Barcelona. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Los saludo desde la ciudad de Medellín. Y les cuento que desde el 2019, Colombia se preparó para ser sede de la Copa América, pero el coronavirus y los problemas sociales derivaron en perder esa posibilidad de ser la sede de este torneo continental. Pues aquí les contamos esta crónica de una Copa Perdida. El 6 de abril de 2019, Colombia presentó su candidatura. Este es un país que le encanta realmente gozar con el fútbol. Serían Colombia, Argentina, pero ahora todo eso se tiene que llevar al consejo que se va a hacer la próxima semana en Río de Janeiro. Y el Congreso de Conmebol lo aprobó. Eso uniría muchísimo más a los colombianos porque todos estaríamos compartiendo como una misma pasión. Todo estaba listo para la gran fiesta deportiva, pero se atravesó el coronavirus. Decidimos que lo más conveniente era aplazar la Copa América para el próximo año. La misma se hará con los mismos países, Colombia y Argentina. Llegó el 2021 y con él el desenlace final. Las manifestaciones en la calle y el detonante fue la Copa Libertadores. Los equipos escuchaban la realidad fuera del estadio y la vivían en carne propia. Y en otros casos ni podían llegar al estadio, por lo que las dudas de la realización del evento crecieron y el ministro del Deporte lo mantuvo en pie lo más que pudo. Sé que hay posturas diferentes frente al evento, pero hoy Colombia más que nunca, como en el 2001, necesita la Copa América. Pero cuando la protesta por el evento se hizo más fuerte, se usó el último recurso. El gobierno de Colombia solicitará formalmente a la Confederación Suramericana de Fútbol, a través de la Federación Colombiana de Fútbol, el aplazamiento de la Copa América. Que fue denegado por Conmebol. Entendemos las razones expuestas por Conmebol y esperamos en el futuro que Colombia pueda disfrutar de una Copa América. Crónica de una muerte anunciada. La Copa América no se jugará en Colombia más que por la no presencia de público es para evitar la presencia del mismo en la calle, en un ambiente muy diferente al de una fiesta. Y es que como organizadores teníamos antecedente, porque esta iba a ser la segunda vez en la historia que Colombia iba a ser sede de este septamen de la Copa América. Recordamos lo que pasó en el 2001, allí lo positivo fue que Colombia logró ser la campeona, pero en cuanto a la logística y a la organización, no fue buena la imagen que dejó nuestro país. Es más, hay selecciones que no nos visitan. En la del 2001, Colombia tenía una situación de orden público complicada y por esa razón hubo nervios desde el momento en que se asignó la sede. Los equipos más importantes del continente sentaron su voz de protesta. Argentina no vino y Brasil jugó con un equipo de segunda línea. Durante esos días los ánimos se calmaron, pero siempre estuvo presente la sensación de incertidumbre. Aunque el recuerdo siempre está con este gol de Iván Ramiro Córdoba, que le dio a Colombia el único título como selección que tenemos, ese recuerdo es amargo. Aunque Colombia quiera la Copa América, parece que la Copa América no quiere a Colombia. ¿Cuántos de ustedes escuchan esto y se acuerdan de Harrison Ford disparando desde un helicóptero en Apocalypse Now? La película de Francisco Pola sobre la guerra de Vietnam. Yo apostaría que un buen número. Pues bueno, también es el comienzo del tercer acto de una de las óperas más famosas de Richard Wagner, que nació un 22 de mayo de 1813, pero como no trabajamos mañana, gracias al cosmos, hemos decidido celebrarle el cumpleaños hoy. Wagner fue un genio, pero uno de esos genios histéricos que están al borde de la autosuficiencia y que tienen problemas para trabajar en grupo. Escribía los textos de sus óperas, hacía la música, hacía la escenografía, diseñaba la puesta en escena y hasta construyó un teatro con la acústica que él quería para presentar sus montajes. Pero bueno, volvamos a la Valkiria. Las Valkirias pertenecen a la mitología nórdica y son las hijas de Botán, que es el dios de los dioses, o sea, el Zeus nórdico. Y tienen como tarea recoger a los guerreros muertos y llevarlos al Valhalla, o sea, al cielo. Así que no está tan mal pensar en Harrison Ford o en las Valkirias, porque es que la verdad, cuando uno escucha esta música, las dos cosas tienen la guerra atravesada en la mitad. Y además, bueno, en qué momento de la vida uno se pone a pensar en las Valkirias. Esta ópera pertenece a una serie de cuatro óperas mitológicas que se llama El Anillo del Nivelungo. Dura como cinco horas, pero si les gustó Game of Thrones o El Señor de los Anillos, de pronto no les cae tan mal bloquear medio día en la agenda para verse todo esto. Además, si les gustan las historias retorcidas, Wagner es su hombre. Miren esto, Siglinda y Sigmundo son hijos de Botán, el dios de los dioses, y deciden, digamos que enamorarse. O sea, son hermanos y están enamorados, pero lo grave no es eso, lo grave es que Siglinda está casada y cuando el esposo se entera, arma una guerra espantosísima. Botán dice, me van a matar al muchacho, y manda a otra de sus hijas, que es Brunilda, la Valkiria, para que lo rescate. Después, pasan un montón de años y resulta que Brunilda termina, voy a decir otra vez, enamorándose del hijo de Siglinda y Sigfrido, o sea, del sobrino. Bien unidas y es esta familia. Continuamos con más información aquí en RTBC Noticias. El texto de la nueva reforma tributaria ya está en concertación con distintos sectores. El recaudo que se espera sea de 14 billones de pesos, según lo reveló el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, en entrevista con RTBC Noticias. La nueva reforma tributaria ya está redactada, pero en este momento espera llegar a un consenso antes de erradicarla en el Congreso. Hay que hacer un ejercicio de construcción colectiva. ¿Por qué? Por la realidad social que vivimos. Afortunadamente, en esa tarea ya arrancamos, ya hemos venido avanzando. Es posible, según el ministro, que el proyecto fiscal no alcance a ser aprobado en la actual legislatura, que va hasta el 20 de julio. La meta es recaudar 14 billones de pesos con esta reforma. Una vez avancemos en esta construcción, tanto en usos como en fuentes, también como en el tiempo de presentación, lo que buscaremos es aprovechar al máximo lo que se pueda en esta legislatura. Por otro lado, Restrepo dice que se preveía la baja en la calificación de riesgo de Standard & Poor's. Ya los indicadores y las cifras de Colombia señalaban que Colombia, a juicio de esas cifras, podía estar en una categoría inferior. Ministro, ¿eso quiere decir que el costo de financiación por una persona que quiera adquirir un crédito para vivienda o para comprar un carro o tal vez sacar un crédito libre de inversión se va a aumentar? No necesariamente. Muy seguramente las tasas de interés pueden tender al alza. Se hace más costoso para el sector productivo acceder a unos recursos con los cuales financiar sus operaciones y sus actividades. Para el ministro, la recuperación del país será sorpresiva. Si cesan los bloqueos, se llega a un acuerdo con diversos sectores y se estabilizan las finanzas nacionales. Por otro lado, la Corte Constitucional revivió las 16 curules de paz en el Congreso de la República. Los magistrados respaldaron una tutela y ordenaron que las curules sean votadas en las próximas elecciones legislativas. La decisión ordena la creación de las circunscripciones transitorias especiales de paz que deberán ser asumidas por la Cámara de Representantes a partir del año 2022 y tendrán vigencia hasta el año 2030. El fallo se da luego de que el senador Roy Barreras interpusiera una acción de tutela. La Corte Constitucional, al reconocer la tutela que interpuse, garantiza la representación de 9 millones de víctimas, pero también la reparación integral de los 16 territorios más lastimados. Las curules hacen parte de los acuerdos de paz entre el gobierno y la entonces FARC tras el proceso en La Habana. Queda claro que solo las víctimas podrán acceder a esas curules, no podrán ser para los políticos y mucho menos para los desmovilizados. Las 16 circunscripciones tendrán también la labor de ayudar a la reparación integral de 6.770.368 víctimas que habitan en 179 municipios más afectados por la pobreza y la violencia en el país. Vamos ahora con una buena noticia para las regiones del país. Ya están en operación las nuevas emisoras de paz en Algeciras, Huila, Puerto Leguizamo, Putumayo, Arauquita, Arauca, El Tambo, Cauca, Bojayá, Chocó y Florida, Valle. La entrada al aire de estos medios de comunicación hace parte del cumplimiento de los acuerdos de paz. Bienvenida a la Radio Nacional de Colombia al municipio de Leguizamo, Putumayo. Las nuevas estaciones radiales transmitirán a sus comunidades un mensaje de unión e identidad, con participación de la ciudadanía para escuchar las voces de la región. Junto a un excelente equipo de periodistas narraremos lo que somos, nuestra cultura, el talento de los artistas y la pujanza de nuestra gente. Estas emisoras de paz son parte del cumplimiento de los acuerdos. Esta es una implementación que está prevista para 15 años. Sin embargo, de las 20 emisoras comunitarias que debíamos abrir, 11 estamos terminando hoy. Los contenidos estarán enfocados en hacer pedagogía junto a temas informativos de la región. La difusión de la cultura, la música, la reconciliación, el respeto a la diferencia, todos los mecanismos de comunicación que puedan contribuir, no solamente a tener una buena información de altísima calidad. Desde hoy los puedes sintonizar. En la frecuencia 88.9 FM. Desde los 92.6 FM. En la frecuencia 92.0 en el FM. A través de la frecuencia 98.5 FM. Desde RTBC Noticias le damos la bienvenida a estas nuevas emisoras de paz. Y en información de las regiones, más de 2.400 recicladores de oficio en Medellín recibirán incentivos económicos por su trabajo. Desde junio tendrán cada dos meses una renta básica de 200 mil pesos. Óscar Espinal recorre a diario las calles de la Ciudadela Nuevo Occidente en Medellín recogiendo los residuos aprovechables. Él dice que ni siquiera dos preinfartos han interrumpido su labor. Yo quedé debiendo 200 mil pesos en el hospital. Entonces con el reciclaje que hacíamos, íbamos llevando la cota cada ocho y a la cota eran 500, 5 mil pesos. Entonces nosotros íbamos llevando de a 100, de a 200 y así. Son 22 años los que ha dedicado a enseñar la importancia del reciclaje. Hay gente que me traen el reciclaje separado, otros no. Y también le he jalado las orejitas por ahí a alguien porque me pone la bolsita en el suelo. Óscar hace parte de Corpo Occidente y es uno de los 2.400 recicladores de oficio que serán beneficiados con el incentivo económico que entregará la administración de Medellín. A partir del mes de junio, más de 2.400 recicladores obtendrán renta básica de 200 mil pesos bimestrales. Este dinero le permitirá a Óscar ayudar a la familia de su esposa, que hace parte de un resguardo indígena en Chocó. Que si en ese momento no tenían como para, digamos, para llenar su nevera de muchas cosas que ellos se han tocado en este momento lo pueden hacer. Que si su familia tiene una necesidad, la van a poder suplir. Para recibir el beneficio, los recicladores deberán estar censados y hacer parte del CISBEN, versión 3, con un puntaje igual o superior a 47.99. Y ahora hablamos de la pandemia, así que vamos inmediatamente a nuestra pantalla para ver cómo están esas cifras en torno al COVID-19 en nuestro país. Y es que después de ocho días, los casos activos por cuenta del COVID-19 en Colombia vuelven a estar debajo de 100 mil. Hoy son 99.685. También hay que destacar que se reportan 14 mil 838 casos nuevos y 486 personas fallecieron en las últimas 24 horas. Una cifra que hay que decir se mantiene en el rango promedio de esta semana. Colombia se encuentra en un 84% de ocupación UCI. Departamentos como Santander y Boyacá se mantienen alerta por una ocupación superior al 90%. En este tercer pico de la pandemia, la llegada de nuevos pacientes con contagios recientes está poniendo en jaque el sistema de salud. En este momento estamos en ascenso todavía del pico. No quiere decir que ya llegamos a la cima. Hoy inició la vacunación masiva en la etapa 3 del Plan Nacional contra el COVID-19. Será bajo agendamiento para evitar aglomeraciones. Es entre 55 y 59 años, además de las personas entre 50 y 59 años que tienen comorbilidades. Esta población que vamos a vacunar en la etapa 3 comprende más de 9 millones y medio de colombianos. De las etapas que hemos venido desarrollando, es la más masiva. Llegó el Vital Paz a Colombia, un pasaporte digital que funcionará por ahora en Medellín, Barranquilla y Bogotá. Y siguen los movimientos en el gabinete. El presidente Iván Duque nombró a Angélica Maggiolo nueva ministra de Cultura. Venía desempeñándose como presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Buenaventura. De su mano, presidente, trabajaremos en fortalecer el sector cultural y creativo, en generar más oportunidades desde el sector cultural para nuestros jóvenes. Y estoy convencida que trabajaremos con mucho esfuerzo para llegar a los territorios donde más nos necesitan los colombianos. Y seguimos con más información deportiva y esta parece ser como repetida. Pero es que, ¿qué hacemos si Egan Bernal sigue siendo el líder del Giro de Italia y estuvo la jornada tranquila para él? Pero ojo que mañana va a estar buena, va a tener un reto porque llega la alta montaña. Eran 198 kilómetros de aparente reposo para los aspirantes al título. Yo creo que se necesitaba, ya todos los días habían sido bastante duros, así que, nada, hoy pudimos recuperar un poco. Y tiene razón, mañana serán 205 kilómetros de alta montaña, entre Citadela y Monte Soncolón. Egan entiende la importancia de la etapa. Hay que prepararse muy bien en este momento, más que todo psicológicamente, porque de verdad va a ser una etapa muy, muy dura. Y además de las subidas del 25 al 27%, los factores del clima pueden influir. Va a llegar un temporal, así que va a estar muy frío, va a llover, sobre todo va a ser muchísimo frío, así que seguramente la carrera se va a reventar. Los primeros 130 kilómetros serán llanos y luego llegará el sufrimiento de la montaña. Una oportunidad para defender la camiseta del líder y de abrir espacio con sus rivales directos. Y seguimos con buenas noticias de ciclismo con Superman López, con Miguel Ángel López, que sigue siendo también el líder de la Vuelta Andalucía. Y otro positivo también llegó de segundo en el sprint final, otro colombiano, Álvaro Hodge. El alemán Ander Greipel del equipo Israel venció en la cuarta etapa de la Vuelta Andalucía. En un final de fracción memorable en la localidad granadina de Cuyar, Vega, el alemán se impuso al colombiano Álvaro Hodge en el sprint. Miguel Ángel López se encuentra cada vez más cerca de lograr su primera ronda andaluza. Se ha ido tranquilo un poco y bueno, al final han hecho el trabajo los equipos de los sprinter y bueno, nosotros hemos ido ahí en buena posición y al final los compañeros han hecho un excelente trabajo para mantenerme en cabeza de carrera. A falta de 10 kilómetros los escapados fueron absorbidos por el pelotón y fue cuando Rick Sabel lanzó a André Greipel, que se impuso al resto de corredores al sprint, que se repetirá mañana en la última fracción. Mañana vamos a dar la pelea siempre hasta el final, como siempre, darlo siempre lo mejor. López aventaja por 20 segundos a su escolta en la general, diferencia que aspira a mantener en esta explosiva etapa 5 y así coronar su primera carrera de la Vuelta Andalucía. Más adelante tenemos más información deportiva positiva con nuestros deportistas, pero por lo pronto nos vamos con Laura Galindo. Laura, mi amiga internacional que no se quería devolver. Laura, ¿qué pasó? La estábamos esperando esta semana. Yo espero mis traídos, también new yorkinos, pero se estaba como amañando en Nueva York, la señorita. Pues, ¿cómo así? ¿Usted con qué autoridad moral me dice algo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Yo por qué no la veo acá al lado? Pues yo vivo acá. Pero usted viene aquí los viernes, yo no la estoy viendo acá. O sea, justo cuando yo llegue, usted decide no venir. Entonces, pues ahí me va a comer sus traídos. No hay fútbol, Laura. No tenemos liga colombiana, no hay fútbol, entonces no viajo. Pero por lo pronto yo aquí estoy juiciosa todos los días. Usted sí estuvo ausente unos días. No, Vanessa, si usted no viene, yo tampoco. O sea, esto no funciona otra vez. No funciona. No, 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 no. No, 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 no. Y esta noche, al terminar este noticiero, se transmitirá el documental La Promesa, una historia real sobre excombatientes del conflicto armado en Colombia. Cinco años de investigación se ven reflejados en este proyecto audiovisual que lleva el título de La Promesa, cuando la amistad es asunto de honor. La idea de La Promesa nace a partir de una investigación que hicimos paralelo a los acuerdos de paz por el 2016. 52 minutos en los que se cuenta una historia real, un testimonio con una retrospectiva desde un punto de vista diferente. Y una de esas entrevistas fue la de una chica excombatiente llamada Yolima y ella nos contó esta historia. Y es una historia basada en una promesa, en un pacto que siempre se hacía con una amiguita. Cuando nosotras llegamos a la AFAL, yo le dije a ella, si algún día a mí me toca, usted le va a avisar a mi familia. Usted le va a decir a mi mamá que no me espere más porque yo no voy a llegar. Esto hace parte de una serie que pretendemos, que estamos construyendo de más historias. Este documental fue grabado en el departamento del Meta, en lugares como Mesetas, Villavicencio y la Serranía de la Macarena. 8.44 minutos. Noticias de la JEP. Más estragos de los bloqueos y medidas sanitarias por el COVID hacen parte de esos hechos que usted debe conocer en un minuto a continuación. La JEP otorgó la libertad transitoria a Benito Molina, expresidente del Fondo Ganadero de Córdoba, condenado por los delitos de concierto para delinquir y desplazamiento forzado, por sus nexos con grupos paramilitares. La jurisdicción consideró que Molina ha aportado con sus declaraciones al contexto del conflicto. Más de un millón de beneficiarios del programa de alimentación escolar están en riesgo de no recibir el paquete de raciones ante los bloqueos, así lo alertó la Procuraduría General de la Nación. Los departamentos más afectados son Antioquia, Atlántico, Cundinamarca y Santander. La Contraloría embargó las cuentas del entonces gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos y Aníbal Gaviria, alcalde de Medellín, en medio de las investigaciones en Hidroituango. Se trata, dice el ente fiscal, de una medida preventiva en el marco de las investigaciones por supuestas fallas en la construcción de la hidroeléctrica. El Ministerio de Salud, mediante una resolución, suspendió el ingreso al territorio colombiano de viajeros provenientes de India por vía aérea, por el riesgo de la nueva variante del COVID-19. Argentina, que se prepara para la Copa América, vive días de crisis por el coronavirus. El país inicia un nuevo confinamiento ante el elevado caso de muertes y contagios. En la región de América Latina, Argentina es uno de los países con saldo en rojo en el momento actual de la pandemia global por coronavirus. En siete días, el país ha oscilado en un promedio de 27.177 contagios y 493 fallecidos diarios. Panorama que demanda medidas y de forma inmediata. Vamos a restringir la circulación en todas las zonas del país que se encuadren en alto riesgo o en alarma epidemiológica. Periodo en el que se suspende todo tipo de presencialidad en cualquier actividad y en el que los argentinos solo podrán circular en cercanías de sus casas entre las seis de la mañana y las seis de la tarde. Con 45 millones de habitantes, de los cuales solo 8.5 han recibido una dosis y más de dos millones cuentan con vacunación completa, el reto es acelerar el paso en la inmunización para darle un giro a la actual encrucijada en la que el virus tiene a este país. La Organización Mundial de la Salud dijo hoy que la sobremortalidad causada por la pandemia del COVID-19 es hasta tres veces mayor a los casos atribuidos al virus. América Latina alcanzó la barrera simbólica de un millón de muertos. Más de 3,4 millones de personas han perdido la vida por el COVID-19 desde que se detectaron los primeros casos en China hace exactamente un año y medio. A propósito de esta cifra basada en registros oficiales, la OMS dijo este viernes que la cifra real podría triplicar la revelada hasta ahora, siendo en realidad entre seis y ocho millones de personas las que murieron de forma directa o indirecta a causa del virus. En América Latina, donde hay más de 31,4 millones de casos activos, este 21 de mayo se superó el millón de muertos, de los cuales el 90% se han reportado en cinco países, Brasil, México, Colombia, Argentina y Perú. En el marco de una cumbre del G20 celebrada en Roma, donde cientos de manifestantes protestaron para que se liberaran las patentes de las vacunas, los principales fabricantes de los fármacos se comprometieron a donar 3.500 millones de dosis para los países más desfavorecidos. En la misma reunión, el Fondo Monetario Internacional propuso un plan con una financiación estimada de 50.000 millones de dólares para lograr vacunar al menos al 40% de la población mundial a finales de este año y el 60% cuando finalice el 2022. Hoy regresó la calma a la Franja de Gaza, donde ya rige el cese al fuego entre el ejército israelí y las tropas del grupo Hamas, aunque la mayoría de los palestinos festejaron el fin de los bombardeos israelíes. En la ciudad de Gaza se registraron algunos choques entre policías israelíes y palestinos en la explanada de las Mezquitas, situada en Jerusalén del Este. Y en Reino Unido hay conmoción por un escándalo que involucra a la BBC y a la realeza británica. Se trata de un informe que reveló los presuntos engaños que usó un periodista en 1995 para conseguir una entrevista exclusiva con la princesa Diana de Gález. La radiotelevisión pública británica, más conocida como la BBC, considerada un emblema del periodismo en el mundo, está siendo blanco de duras críticas en el Reino Unido. Un informe publicado el jueves por el exjuez del Tribunal Supremo, John Dyson, reveló que el periodista Martin Bashir utilizó documentos falsos con el fin de convencer a la princesa Diana de Gález para que le concediera una entrevista exclusiva. En ella, Lady Di reveló que había tres personas en su matrimonio, haciendo referencia a la relación de su exesposo, el príncipe Carlos, con Camila Parker, y admitió que ella también tuvo una aventura amorosa antes de su separación en 1992. Produce una tristeza indescriptible saber que los errores de la BBC contribuyeron significativamente al miedo, la paranoia y el aislamiento que recuerdo de esos últimos años con mi madre. El príncipe Harry también se pronunció al respecto mediante una carta señalando un efecto dominó de una cultura de explotación y prácticas poco éticas que finalmente le quitaron la vida a su madre en 1997. El ejecutivo de Boris Johnson afirmó que examinará la pertinencia de reformar la gobernanza de la BBC por su presunta responsabilidad en estos hechos, que podrían costarle una reducción en su financiación anual. colombiana logró avanzar a las semifinales del WTA de Belgrado. Mañana, aproximadamente a las 4 de la mañana, ella tendrá su partido para lograr tener un cupo en la final. La edad aumenta el valor del logro. A sus 19 años, María Camila Osorio es la segunda tenista colombiana más joven en hacer parte de las mejores 100 del mundo. Estoy muy feliz con estas victorias que obtuve ahorita último. He trabajado muy duro y primeramente quiero darle las gracias a Dios porque se me están dando las cosas, se me están dando los resultados y estoy muy, muy feliz. La grande es lo conseguido que en la historia solamente cuatro mujeres colombianas lo han logrado y ahora va por más. Ahora se viene una semifinal muy dura contra una chica que juega muy bien y espero dar lo mejor de mí, entregarlo todo y que se den las cosas para poder seguir avanzando y seguir creciendo. Con su victoria 6-4-6-2 contra la bielorrusa Zasnovich, Osorio conquistó 90 puntos que la aseguran en uno de sus grandes objetivos y si gana, alcanzará 250, que la pondrán mucho más cerca de las mejores del mundo. Bueno, pues... Momento de hacer una pausa, pero recuerden que nos ven en Colombia y en el mundo por Señal Colombia y por nuestro streaming en rtvcnoticias.com y también nos leemos en las redes sociales arroba rtvcnoticias, en Twitter, en Instagram y también nos encuentran en Facebook. Cuando volvamos vamos a ver oportunidades con cursos gratis en la Universidad Javeriana y una oferta de créditos en el ICTEX. Ya volvemos. Ya regresamos con más información en RTBC Noticias. ¿Qué harías para sobrevivir si fueras prófugo de la justicia? Bueno, Emilio... ¿Estarías dispuesto a cambiar tu vida y hasta tu identidad? Ajá. ¿El uso de la bicicleta, por ejemplo, le permite tener un cuerpo mainstream? Ahora resulta que me va a poner a sudar como caballo, hermano. Nicolás Caballero lo hizo y pasó de ser un exitoso yuppie a un clandestino y auténtico hipster. Conoce su historia y no te pierdas. Hipster y Co. Domingos 1 y 30 de la tarde. Por Señal Colombia. Estás viendo RTBC Noticias. Y es momento de hablar de oportunidades. Atención a estos 65 cursos virtuales gratis que está ofreciendo la Universidad Javeriana. En oportunidades para cursos virtuales en la Universidad Javeriana, vaya a la página www.edx.org.es. Diríjase al buscador y digite Universidad Javeriana. Acá se van a desplegar 65 cursos como Transformación Digital para Empresas, Gobernanza de Datos Personales en la Era Digital, Gerencia Estratégica, Bases y Principios, Transformación Digital para Periodistas, entre otros. Seleccione el curso de su preferencia. Lea con detenimiento la descripción del programa, su duración y las instrucciones. Cuando finalice, de clic en Inscríbete Ahora, digite sus datos y siga el paso a paso. Y muy importante, si quieres seguir informado, 24-7 nos encuentra en todas las redes sociales como RTBC Noticias. Y hasta el 29 de mayo hay plazo para acceder a 9.000 créditos educativos de ICTEX con tasas de interés especiales. A través de la campaña Impulsatón, ICTEX prioriza la asignación de beneficios a estudiantes en condición de vulnerabilidad que estén registrados en el CISBEN 4 con beneficios en subsidios a la tasa de interés y sostenimiento. Quienes pertenecen al programa de Red Unidos, quienes son víctimas del conflicto armado y están registrados en el registro único de víctimas, jóvenes de pueblos indígenas puedan acceder a los 9.000 cupos de créditos con subsidios de la nación. Esta convocatoria se enfoca en los estudiantes que soliciten créditos para pregrados en la línea de largo plazo. El pago de la obligación sucede una vez finalizan sus estudios o quienes tienen la necesidad de hacer unos pagos muy pequeños mientras estudian y el resto cuando lo finalizan. Para conocer los requisitos de cada una de las líneas de créditos, los interesados deben ingresar a través de la página www.ictex.go.co. www.ictex.go.com.ar Uy, yo conozco esa canción. Usted no se imagina lo que me gusta al porro. ¿Ah, sí? Ay, belleza, ni me venga con esos chistecitos que nos van censurando. Yo estoy hablando del ritmo, del porro que se baila. Yo no he dicho nada, preguntaba porque es que a mí también me gusta mucho. Además, me hace dar como hambre. Pues claro, no ve que la música colombiana cuando no habla de amor, habla de comida. Y es que son dos cosas tan parecidas que a mí a veces hasta se me confunden. Tranquila, que usted no es la única. A Lucho Bermúdez seguro le pasaba lo mismo. Mire estos nombres de canciones. Aguardiente, El Marañón, Mantequilla y Arroz con Coco, el porro que acabo de tocar. Pero ese nombre no creo que se lo haya puesto Don Lucho. Más bien su autora, Doña Margarita de Pombo, quien escribió la letra y se la hizo llegar al maestro Lucho para que él le pusiera música. ¿La letra? Pero si solo dice Arroz con Coco, allá en la costa me vuelve loco, yo quiero un coco que esté llenito y que no esté roto. Y lo repite una y otra vez y otra vez y otra. ¿Qué cosita con usted? Pero si el Arroz con Coco es una cosa de repetir y repetir todas las veces que uno quiera. Yo me quedé pensando, es más bien, a qué clase de Arroz con Coco se referían en la canción. ¿Cómo que cuál tipo? ¿Es que hay varios? Pues claro, de hecho hay gente muy innovadora que hace Arroz con Coco con pasas, con Coca-Cola, con azúcar, con panela. Pero yo le voy a mostrar dos versiones clásicas de la receta. La una es el Arroz con Coco blanco y la otra es el que tiene tito té. Más bien cuéntese algo mientras yo voy rallando el coco para el arroz. ¿Qué le cuento? Ah, ya, pues que el porro también tiene dos variaciones. Existe un porro tapado, que es el de las sabanas de Córdoba, Azúcar y Bolívar, que es este que acabo de tocar, y un porro paliteado, que es de San Pelayo, en el Sinú. A ese también le dicen porro pelar lleno. El primero no tiene bozá, que es una sección en la que se callan todos los tambores y el clarinete se roba el show. Y el segundo sí tiene. Póngale pausa un momentico. Yo ya terminé de rallar el coco y lo estrujé para sacarle la leche. Puedo hacer un arroz usando esta leche en lugar de agua y me va a quedar muy cremosito y con un sabor a coco fresco. O puedo poner a hervir a esta leche, se evapora el agua, se separa el aceite y los sedimentos del coco se van fritando en su propio aceite para crear el tito té. Y esto es lo que va a generar un arroz con coco acarameladito con ese sabor tostado. Ahora sí, sígame contándolo del porro. Pues le decía que el porro paliteado sí tiene bozá y pone al clarantista a lucirse solo. Es que bueno, los instrumentos del porro son vientos y tambores. Y lo que hizo Lucho Bermúdez fue coger esos ritmos tradicionales y tocarlos en una Big Band de Jazz. Medio alquimista el tipo. Con razón, eso suena tan bueno. Bueno, la tengo que dejar porque tengo un arrocito en bajo. ¡Ay! ¿Qué le dije de esos chistecitos? ¿Lo estoy hablando en serio? ¿No ve que se me va a quemar esta delicia? Yo soy Carmen Mandinga. Yo soy Laura Galindo M. Y esto es Cantar con la Boca Llena. Yo no sé por qué esta sección de Laura los viernes me da como hambre. Me da como hambre, sí. Y hasta ahora. Ya se nos termina el tiempo, pero no nos queremos ir sin contarles que el próximo domingo a las 9 y 30 de la noche vamos a tener un especial de que se habla a las 7 fin de semana. 9 y 30 de la noche. Nosotros nos despedimos, pero nos volvemos a encontrar el lunes. Y por supuesto, ustedes quedan muy bien acompañados con nuestro equipo de RTBC Noticias fin de semana. Nos vemos más adelante. RTBC Noticias, emisión central. A continuación, La Promesa. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.